A su hora nos queda bien el azul. Desea Lucho. Bueno, estamos en un momento del año donde, bueno, hay gente que se despide de la televisión. Ustedes vieron que hay gente que se ha ido con el caso de Mónica Gutiérrez, se fue de la televisión. Sí, un beso. Hay gente que... programas que no van a seguir. Es el momento donde hay cambios en las programaciones y todos seguimos esperando qué pasa con el 2020 con Chiquita Alegrán. Así es. Lo pregunté yo el 22 de septiembre que fui a... ¿Qué te dijo? No lo sabía. Bueno, estuvimos con ella, le hicimos una nota. A ver qué nos dice. A ver. Una justa causa el día de hoy, Mirta. Hola, el Teatro San Martín, la Fundación. Venimos todos los años. Una linda fiesta. Chicos, a mí no me gusta que me tomen de abajo, así que pienso que no estoy saliendo bien. Las divinas, Mirta, en serio. Quería preguntarle si se juntó con Mariana Fabián y el otro día, en un cumpleaños, ¿cómo fue ese encuentro? Muy bien, muy grato. En el cumpleaños de Oscar Martínez. Se acercó muy cariñosa. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Yo estaba de negro y dorado. Me dice, mira, estamos las dos de dorados. Y el marido también se acercó, muy amorosa. Mirta, se está un poco más contenta con Alberto Fernández. ¿Puede ser? Puede ser, sí. Se viene convenciendo de que puede hacer las cosas bien. Sí, sí, sí. Y pienso que, bueno, que se va a pacificar el país un poco y que vamos a salir adelante. Finalmente, ¿qué va a hacer en el verano, Mirta? Ay, todavía no sé, querido. Mirá, Suar se fue de viaje, así que nos vemos la semana que viene. Y ahí voy a resolver todo. ¿Qué le gustaría hacer a usted? ¿A usted qué le gustaría? Me gustaría hacer un mes de mar de plata, pero los costos no, no, no cierran. Los números no cierran. Se han puesto muy, muy exigentes, muy altos. Entonces, tampoco los canales quieren perder dinero. Semanal o diario, Mirta, semanal o diario. Mirá, yo dejaría de cobrar mi sueldo con tal de ir. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? Bravo, Mirta. No porque lo haya dicho ella, sino que nosotros trabajamos por nuestros horarios. Pero fíjense a qué punto ella desea seguir trabajando que resignaría el mes de enero en sus honorarios. Susana, para ella es vida, para ella es salud. Estar act...